Año de 1900 Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Dijo Benito Canales Saliéndole Villachuato Mejor veré a mi querida Que se quedó en Surmuato Al llegar a Surmuato Su querida le avisó Benito te andan buscando Eso es lo que supe yo Una mujer tapatía Fue la que les dio razón Polita acaba de entrar Váyanse sin dilación Luego marcaron el alto Gritando a los federales Vive el supremo gobierno Muera Benito Canales Les respondió don Benito Ahora diablos del infierno Viva Benito Canales Muere el supremo gobierno Decía Benito Canales Entren pelones malvados Que yo no les tengo miedo Aunque vengan bien armados Dijo el padre capellán Yo te vengo a confesar Quiero que dejes las armas Pues al fin te han de matar Al pobrecito del padre Le contestó el coronel Si no le quitas las armas Hoy mueres junto con él Se atusaba y sonreía Y le decía la acordada Soy de puro Guanajuato Pero ahora no valgo nada Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales De don Benito Canales ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video